Maracaná es un hito, no solo de la historia deportiva uruguaya, sino de la historia uruguaya. Condensa lo que Uruguay siente por el fútbol. La relación del pueblo con la selección en el caso nuestro es muy particular, porque en vez de representar una identidad preexistente, la fue creando el fútbol mismo. Me hablás de Nassasi y de toda esa generación, y yo me pongo a llorar. Para mí son más importantes que Artigas, Lavalleja y los 33 orientales. Nosotros sentimos una gran sensación entre el fútbol y la patria. Negar la influencia de la política con el fútbol es realmente estar en pañales. El oficial que dirigía la banda ordena retirar, retirar. Mira, los políticos son expertos en pararse adelante. Uruguay estuvo en los temas políticos, a los caudillos. En el fútbol también el caudillo siempre fue muy importante. Tenías a Aurulio Varela, un jugador que mandaba en la cancha y que tenía una ascendencia sobre el resto de su compañero. Era medio crudo, pero era muy macanudo. Escuchen lo que dice Aurulio Varela, que la presión que ellos sentían por no defraudar a Nassasi. Hay gente que ya nace con ese carisma. Hay como una raza de futbolistas a través del tiempo que han tenido esa condición. Queda bien claro de que el capitán tenía algo que era innegociable, que era la valorización y el prestigio de quien se ponía la camiseta celeste. Son cosas que quedan en la historia de los uruguayos, como ese corazón, alma, fuerza, que los hace distintos. El fútbol lo vivimos como lo vivimos, estando la vida, siendo agresivos. ¡Uy! ¡Hoy no puede ser! Intento de homicidio. La cosilla es Juan Fuerte. Ernesto Fernández era un animal. Como se dice, el fútbol son 11 contra 11 y nadie quiere jugar con el Uruguay. ¡Tenemos que caer! Después, cuando el Uruguay empezó a perder, comenzó a desfigurarse la herencia de Maracaná. Perderlo era perder buena parte de mi identidad y la autoestima. Los jugadores no estaban sustanciados con lo que era un sentido de pertenencia. Que genera una gran ansiedad social. Yo pensé que con el correr del tiempo, el perder me iba a doler menos. Y cada vez duele más. Porque el ganar es lo único que hay. Yo creo que no. Yo creo que la gente maduró un poco. Es un asunto, yo te diría, existencial para los uruguayos. Como un cielo de verano Como el trueno de un tambor Con la cara del murguiza Cuando baja del camión Asomando por el túnel Dominando la emoción A la cancha, a la celeste Al boliche de la esquina Cerca del territorio Vamos Vamos arriba, a la celeste Vamos arriba, a la celeste Gracias.